Música Hoy el pueblo venezolano sale a llenar las calles de Caracas a marchar primero conmemorando la batalla de Boyacá, batalla importante por nuestro libertador Simón Bolívar aquí hay un pueblo digno, un pueblo que se para frente a las batallas, un pueblo que se para frente al bloqueo sistemático que hemos estado teniendo si la revolución cubana ha durado 60 años resistiendo con todo lo poco que tienen la revolución bolivariana de Venezuela seguiremos resistiendo y seguiremos batallando con lo que venga con el robo sistemático de la república, con el robo sistemático de nuestros recursos naturales sin dejarnos vender nuestro petróleo, sin dejarnos producir, sin dejarnos importar los medicamentos y alimentos que necesita el pueblo venezolano, seguiremos resistiendo en batalla la juventud venezolana ¿Qué opinas sobre lo dicho por Juan Guaidó, por el licenciado Juan Guaidó, de que las medidas no afectan al pueblo venezolano? Bueno, tenemos y nos han saqueado más de 40 mil millones que es lo que vale Citgo tenemos más de 15 millones de dólares en Estados Unidos, tenemos más de 4 mil millones de dólares en los bancos de Portugal tenemos más de 3 mil millones de dólares en oro en el banco inglés bueno, todo eso para poder seguir llevando nuestros programas sociales todo eso para poder seguir llevando alimentación al pueblo y hemos visto como el pueblo venezolano ha percibido esta guerra como el pueblo venezolano ha percibido todos los males que han hecho y el principal articulador y el responsable de eso en Venezuela se llama Juan Guaidó ¿Qué mensaje le darías al pueblo venezolano para enfrentar estas medidas? Bueno, primero mucha conciencia, mucho espíritu de resistencia y mucho espíritu de trabajo seguiremos resistiendo trabajando y seguiremos resistiendo luchando La última convocación que hizo Juan Guaidó está bastante equivocado con esa información que pasó ya que me parece bastante errada, ya que los venezolanos sí somos personas independientes somos personas luchadoras y emprendedoras, como lo ha establecido el presidente Nicolás Maduro Moro y este bloqueo económico no es más que una experiencia y algo que vamos a superar con la ayuda y el apoyo de nuestro presidente Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias Y viene remontando el Amazonas El grito rebelde del Carioca Y viene a unirse con su hermano